Hola soy Alex, bienvenidos una vez más a esta maravillosa aventura que es The Legend of Zelda Breath of the Wild donde me voy a pasar el juego al 100% siempre que la historia me lo permita manteniendo al link en todo momento en calzones. En este vídeo les voy a dejar la localización de todos los santuarios que hay en la región de Lanayru. ¡Suscríbete al canal! 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 Para que aparezca este santuario deben rolar en pedazos todas las piedras que haya estorbando el paso del viento. Una vez hayan destruido todas las rocas deberán seguir con la dirección del viento hasta el pedestal. ¡Suscríbete al canal! 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 Para este santuario primero deberán conseguir una lanza que se le cayó de un puente a uno de los horas y deberán recogerla con el poder de magnesis y pueden acercarse a la lanza usando priones. Una vez que hayan recuperado la lanza deben regresar al pedestal que está enfrente de la cascada y cayendo hacia el pedestal deberán atacar para que el golpe vaya directo hacia la plataforma y se active el pedestal. Y eso fue todo por hoy no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse y no lo olviden generen experiencia y guarden su partida. ¡Nos vemos!